Música Que inspiré con ninguno Mianta Con Pacheco López Que Juan José Cortés Música 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 Yurkuchetis kua Andere atresa Ingarin para que no Manecón picoa de risa, es curor y típido Tu fin de ninja espondar Aguandarucsarás, engasos a gente mía Manoteroxmenuá Tantacuera a pereza, apachecmanigarás Te quieren atallar No te puedo mirar No te puse me a mi caras Te quieren atallar No me quieren salir Hijo mío Te voy a decir Te voy a decir Te voy a decir